Nos encontramos en Mecánica Gómez y vamos a hablar justamente con Gustavo, que es el propietario, para ver cuánto cuesta concretamente dejar el vehículo en condiciones para poder vacacionar o para poder realizar la RTO, que vayamos al lugar y que realmente se apruebe y no perdamos tiempo. Esto es así, muy buenos días. ¿Se ha incrementado la cantidad de vehículos que pasan por justamente vacaciones? ¿Qué tal, Pablo? Buen día a vos y a todos los oyentes. Sí, bastante, bastante. Yo creo que la gente ha elegido veranear como prioridad antes de cambiar el vehículo. Así que como vos veas el taller, como está completito. Y bueno, los costos, depende. O sea, un mantenimiento, hacer un service normal, alineación, balanceo. Depende, el vehículo ronda de los 20 a los 30 mil pesos ya con alineación y balanceo. ¿Esto es lo que generalmente hacen? Vamos a pasar incluso para ver justamente el vehículo. ¿Qué generalmente hace? Y después, viste, se van agregando cositas, pero ese es el promedio. A no ser que tengas que hacer un tren delantero, cambio de neumático, ahí ya cambia el tema. Y por ejemplo, vamos a pasar para ver justamente los autos en el lugar. Por ejemplo, si yo quiero arreglar los frenos del vehículo, ¿cuánto cuesta aproximadamente? Y unos frenos tras ser un vehículo convencional, un Gol, un Corsa, estamos hablando atrás de 20 a 30 mil pesos. Y adelante aproximadamente 10, 15 mil pesos. Y por ejemplo, el fluido de líquidos, todo lo que es el sistema de refrigeración. Y el sistema de refrigeración está prácticamente incluido en el service, de lo que te decía, de 20 a 30 mil pesos. Fluidos generalmente se cambian ya cuando haces el aire acondicionado, haces todo eso. Un cambio de fluido solo a lo mejor tenés 5 mil pesos, no te mueve la aguja cuando tenés que hacer un trabajo. ¿El cambio del tren delantero es lo más caro? Sí, es lo más costoso, no más caro, porque es la seguridad tuya. Eso te puede variar de 20 mil pesos que tengas alguna cosita, te puede llegar a 100 mil. No sé cómo está. Pero generalmente el común de la gente lo va manteniendo 2 o 3 meses antes. Entonces vos vas haciendo una progresión de gastos y bueno, y se soluciona. Bien, Gustavo, lo último. Consideraciones para tener en cuenta. Hay que pedir turno con anticipación, venir al lugar directamente, digo, por la cantidad de vehículos que vemos dentro del taller. Sí, generalmente yo trabajo con turnos. Con turnos generalmente para sacar el auto en uno o dos días. Viste, los autos que están acá, esta noche ya no están. Ya mañana ha entrado otra tanda. La idea es esa, es programarse y bueno, y tener todo el repuesto al instante, así sale. Todo ocupa en el auto, viste cómo es. Nadie vive enfrente del trabajo. Es así, hay que dejarlo en condiciones para vacacionar. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos y toda la gente que viaje con cuidado y que se tome un día para revisar el auto en su mecánico de confianza. Gracias. Muchas gracias. Gustavo Gómez, así, dando precisiones de los valores. ¿Cuánto nos sale arreglar el auto, reparar para poder vacacionar y vacacionar tranquilo, no? Que el viaje, las vacaciones, yo siempre lo digo, comienzan cuando uno empieza el viaje, sí. Entonces, por lo tanto, hay que dejar el vehículo en condiciones. Miren el taller, realmente está lleno, lleno, lleno. Por lo tanto, hay que sacar turno, pedir con tiempo para que de esta forma, viste, exactamente, Agus, hay que sacar con tiempo turno para poder justamente dejar listo tu vehículo. Conseguiste el canje. Pablito, muchas gracias.